Y a propósito de la cultura, vamos a conversar con las últimas invitadas de la tarde. Estamos hablando de Wendy Zamora, quien es especialista del museo, en este caso del parque de Plaza de la Patria, acá al Monumento Plaza de la Patria, y también con Iliana María Naranjo, quien es la especialista en comunicación de la Dirección Municipal de Cultura. Bienvenidas ambas. Vamos entonces a hablar inicialmente con Wendy sobre cómo se prepara el Monumento Plaza de la Patria para celebrar este 17 de noviembre el Día del Estudiante. Bienvenidas ambas. Gracias. Muy bien. El Monumento Plaza de la Patria para este 17 de noviembre propone dos actividades. La primera será un recorrido por sitios históricos, en colaboración con el Seminternado 4 de abril, esto será a las 9 de la mañana, y además el espacio fijo Alegrías de Vivir, a través del conversatorio El Che, máximo líder de la creación del trabajo voluntario, será a las 10 de la mañana en el propio monumento. Qué bien. Serían las dos actividades entonces para la propia jornada del 17. Sí. Correcto. Repitamos la hora, por favor, Wendy. 9 de la mañana el recorrido a sitios históricos y el espacio a las 10 de la mañana. Entonces, ¿ustedes irían itinerantes por estos lugares o ya irían con un público ya que va a partir desde la plaza? Sí. Bueno, pues entonces todos invitados. Gracias, Wendy. Con Ileana, coméntanos qué nos tienes para esta semana, que siempre la Dirección de Cultura viene con buenas sorpresas. Pues sí, como no. Como ya sabes, vamos a estar disfrutando estos días por diferentes comunidades. El proyecto Los Sabrosos del Humor, o si no también, como ya se conoce por ahí, Tarequeando. Mañana van a estar en Pinalito y el día 16, jueves, estarán en La Pedrera. Por su parte, el Museo de Cera estará desarrollando una charla dedicada a Compay Segundo para rememorar el 116 aniversario de su natalicio. También este próximo sábado vamos a tener la Banda Provincial de Conciertos de Vallamos a las 5 de la tarde en el Parque Céspedes. El Museo de Cera desarrollará el espacio Tiempos, esta vez dedicado a René Capote, por su aporte a la música local. Pero también vamos a estar disfrutando con el movimiento de artistas aficionados de Casa de Cultura Camino al Arte. El domingo estaremos con Ari en Casa Natal a partir de las 10 de la mañana en concierto con el Coris Melillo. Pero también en horas de la noche, un proyecto que tiene muchos seguidores ya, tendremos en la discotemba. Su invitado, el Teniente Rey. De esto se trata. La semana que viene vengo con más, te lo prometo. Bueno, muchísimas gracias Eliana. Como siempre con estas excelentes propuestas, Wendy también por estar con nosotros. Me voy despidiendo con una nota que se le informa a todos los productores de la CSS, José Nemesio Figueredo, que la asamblea se efectuará el jueves 16 de noviembre a las 9 de la mañana y firma Agustín Villavicencio González, presidente de esta cooperativa. Se nos acaba el tiempo. Solamente me resta invitarle a sintonizarnos el jueves. Mañana hay perspectivas. Le esperamos a la misma hora en el que sigue siendo el programa de la familia Gramense de Frecuencia 12. Muy buenas tardes.